Pronto, todo bien. Pronto. Pronto. Hola, hola, hola. Hola, sonido. Hola. Hola. Bueno, muy buenos días para todos. Hola, hola. Agradecemos su asistencia a este espacio para desarrollar nuestro curso, Despliegue IPv6 para ISPs. Me gustaría saber si contamos con asistencia de personas que no hayan estado el día de ayer. Tenemos tres personas listas. Vamos a hacer primero una breve presentación de nuestra compañía IPv6 Technology. Me presento, mi nombre es Oscar Gallardo. Soy gestor de mercadeo y comercial de IPv6 Technology. A continuación los voy a dejar con dos videos, tanto de IPv6 Technology como de nuestra academia. Somos IPv6 Technology. Miramos hacia el futuro. El mundo cambia al ritmo de la Internet. Mantente a la vanguardia. Brindamos apoyo para que su empresa o entidad adopte IPv6. Somos expertos en consultoría, servicios y soluciones tecnológicas para la adopción del nuevo protocolo. Ponemos a su disposición una base de conocimiento de más de 10 años de experiencia en más de 100 proyectos relacionados con la transición a IPv6. Innova y potencia tu negocio con las nuevas tecnologías. IPv6 Technology Consulting and Services. Desplegando tecnologías. IPv6 Ready. Para la transición y el despliegue de IPv6 a las entidades que estén interesadas. Ahora vamos a ver un pequeño video de lo que es la parte de la Academia de IPv6. Somos la Academia de IPv6 Latam. Formamos y certificamos en tecnologías IPv6 Ready a los arquitectos de la nueva red de Internet. Contamos con un plan de carrera completo para que nuestros estudiantes mejoren sus habilidades y desarrollen competencias en nuevas tecnologías. Nos especializamos en áreas como seguridad, administración de sistemas, redes, programación, IoT, diseño y planeación, 5G y auditoría. Mediante capacitación en modalidad presencial, online o virtual, garantizamos una transferencia de conocimiento integral. Nuestro servicio se caracteriza por estar a la vanguardia ante los cambios tecnológicos. Academia IPv6 formamos los arquitectos de la nueva red. Bueno, para la sesión del día de hoy, vamos a abordar el tema de planificación IPv6 en ISP, donde abordaremos los temas RFC, IPv6 de planificación para ISP, prefix delegation, plan de direccionamiento IPv6 para ISP y al finalizar haremos el laboratorio de construcción, plan de direccionamiento IPv6. Para las personas que no habían asistido el día de ayer, los invitamos a escanear este código QR para que se vinculen a nuestro grupo de WhatsApp y ahí les enviaremos la certificación de asistencia al curso y de más información pertinente. De igual manera, los invitamos al finalizar el curso a visitarnos en nuestro stand. Estamos en la zona de los stand, mano izquierda y luego a mano derecha. Ahí hay como una salita VIP, ahí nos pueden ubicar y conocer más sobre los servicios que ofrecemos para ISP. Dentro de ellos ofrecemos diseño de red IPv6, adopción IPv6 y despliegue, capacitación y certificación expedida por el IPv6 Forum, alianzas estratégicas, recordarles que para ustedes asistentes a este evento estamos ofreciendo un 50% de descuento en nuestros cursos junto con el examen de certificación y un 50% para realizar la transición a IPv6. También aprovecho, por si les interesa, estamos para el 10 de octubre, hay un curso, estamos ofreciendo un curso 3x1 para que se certifiquen como ingeniero Silver en dos especialidades, puede ser en redes, seguridad, redes o administración de sistemas o seguridad y administración de sistemas, acompañado del curso transversal de IPv6. Esos tres cursos al precio de uno tienen un costo de 4 millones 180 mil pesos. Entonces, a continuación los voy a dejar ya con el ingeniero Luis para que iniciemos el curso. De nuevo los invito al finalizar a que nos conozcan más de nuestros productos y servicios. Muchas gracias. Ese curso del 3x1 se va a realizar en una semana intensa, es presencial, viene un capacitador internacional. Entonces, podrían realizarlo de manera virtual, si se inscriben de manera virtual o presencial, pero la idea sería que aprovecharan la persona que va a estar en sitio. Señor, tres cursos. El curso es personal. Señor, cuatro millones 180 mil. Cada curso tiene ese valor. Cada curso que nosotros ofrecemos tiene el valor de cuatro millones. En este momento tenemos la promoción de hacer tres cursos pagando uno. Si quieren hacer solo uno en la espacialidad que escojan, tienen el 50% de descuento de ese curso. Es decir, quedaban más o menos en dos millones 50 mil pesos, 100 mil pesos. ¿Listo? Bueno, damos inicio al día de hoy. Voy a presentarles de aquí el día de hoy, aprovechando que puedo utilizar el computador para hacerlo un poquito más práctico, para mostrarles directamente con el GNC3. Entonces, este curso lo hemos llamado a Despliegue IPv6 en redes ISP. Hemos visto el día de ayer tres temitas fundamentales que fueron fundamentos de IPv6. Luego vimos el tema de IPsec. Y por último, vimos el tema de transición para redes NG. Como son los estándares, el tema de redes masivas, que son las redes de acceso. Para el día de hoy, nosotros tenemos estos tres temas, que son unas RFCs que les servirán a ustedes para la planificación de la transición a IPv6. La idea es que las tengan en cuenta, la idea es que las descarguen, las lean, las tengan ahí para que cuando empiezan a hacer su migración. Si ya empezaron, les ayude para que no tengan ningún inconveniente. Vamos a ver un poquito de Prefect Delegation. Me voy a meter un poquito en el tema del ICMP versión 6. Y por último, pues, vamos a un plan de direccionamiento para ISP. Eso es un laboratorio que tenemos preparado para ustedes. Listo, vamos a empezar entonces con las RFCs. Vamos a ver unas cinco RFCs básicas. Son RFCs que fueron diseñadas desde el 2010 y vienen siendo acuñadas. Primero con DRAF, luego con ya numeración RFC. La primera, seguramente ustedes la han escuchado, la han visto. Es una RFCs que hace referencia a los diferentes escenarios de acceso ancho a manda para ISP. Es la RFC 4779. Luego tenemos la RFC 6036, que son los escenarios emergentes para ISP. Entonces, ambientes IPv6. Luego tenemos entonces la 4029. Esa también es como una RFC introductoria para hacer análisis de IPv6 dentro de ISP. A continuación tenemos la 4852. También es un tema de IPv6 en redes empresariales a nivel de capa 3. Y por último tenemos los requerimientos básicos para un CPI. Listo. Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente cada una de ellas. Son documentos muy, muy extensos, pero la idea es que ustedes tengan en cuenta qué detalle tiene cada uno. El primero. Entonces, esta es una RFC que viene por allá del 2004. Antes era un draft. Ahorita ya es una RFC de tipo informada. O sea, para informar. No es ningún tipo de estándar. Es simplemente para que ustedes lo tomen como una guía, una opción. Y esta es los componentes. Bueno, no se alcanza a ver muy bien. Voy a acercar un poquito. ¿Listo? Listo. Tenemos entonces una introducción. Tenemos entonces una, bueno, la terminología que siempre es típica en los RFCs. Y aquí entonces empezamos a ver diferentes tipos de escenarios. ¿Listo? Cómo se les pliegue en un core, ya sea en capa 3 o en capa 4. Cómo podemos hacer tonelización en los diferentes accesos. ¿Listo? En la parte de abajo entonces tenemos redes de cable. ¿Sí? En el red web, el cable network. Y sus diferentes escenarios. Cómo podemos desplegar en SMTS. Cómo es la parte de multicast, que es la que vimos el día de ayer. Y consideraciones para IPvc. ¿Listo? Recuerden que en las redes ISP no simplemente es el tráfico que ustedes tengan con IPvc, sino también el control que le puedan tener. Control, datos y gestión de IPvc. Luego tenemos entonces para redes DSL. Tenemos unas consideraciones iniciales. Tenemos diferentes tipos de modelos punto a punto. Y el tema de múltiples. También cómo un pirar el tema de calidad de servicio. Y bueno, unas consideraciones iniciales para el tema de administración. Aquí también tenemos para las redes inalámbricas, para las redes Ethernet. ¿Listo? Inclusive para las redes PLC. No sé si alguno de ustedes aquí maneja PLC. Pero pues también se espera que no solo sean líneas de datos de manejo de los contadores. Sino que pues también podamos transmitir hasta internet. Por las líneas de energía. Entonces es una RPC bien completa. Bien ajustada a diferentes escenarios que ustedes pueden utilizar. ¿Listo? Siguiente. 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 Listo. Entonces tenemos la 4029. Son escenarios y análisis que se hacen. Introduciendo IPvc en las redes ISP. Esta tiene una actualización del año 2020. Lo mismo. Es una RPC que es informativa. ¿Listo? Pero no es un estándar. Es simplemente una guía para ustedes. Los aspectos que tenemos aquí en esta RPC. Aquí lo puedo agrandar. Listo. Entonces los escenarios de transición. ¿Listo? Estas etapas que debemos tener. Entonces primero es un lanzamiento. Es decir, ustedes no deben pensar, bueno, primero acceso, después Backbone, después Core. Bueno, la idea es que primero se lanza la tarea general, validando el plan de diagnóstico, validando el plan de transición, el roadmap que hayamos generado para toda nuestra red. Luego entonces, cómo podemos generar un roadmap en un escenario de Backbone, luego en un escenario de acceso, luego, bueno, diferentes escenarios, ¿listo? O escenarios combinados. Por este lado entonces tenemos transición, acciones de transición en Backbone, entonces cómo podemos desplegar en una MPLS, cómo podemos desplegar en protocolos de enrotamiento IGP, EGP, ¿listo? Y otros adicionales, protocolos adicionales de routing. El tema de múlticas, recuerden que para IPv6 hay diferentes tipos de direcciones, tenemos la múltica. Bueno, por este lado entonces, acciones de conexión hacia los abonados, cómo podemos hacer el tema de filtrado, cómo podemos hacer el tema de conexión, de autenticación, cómo debe ser configurado el CPE y el multihome, ¿listo? Cómo podemos manejar el tema del multihome, entonces siempre, siempre se dan en estos tipos de RFCs, se dan consideraciones de calidad de servicio para IPv6. Es muy importante. Recuerden que el tema no es transporte, sino también cómo yo lo controlo. Y bueno, y otras acciones adicionales, como por ejemplo, operaciones de servicios de red, que se debe hacer, requerimientos de trabajar en la marcha. Eso quiere decir que, pues, no vamos a detener las actividades o el tráfico actual que tenemos en IPv4 para implementar IPv6. Esto tiene que ser totalmente paralelo al IPv6. No deberíamos afectarlo. Entonces, obviamente, pues, se generarán ventanas para poder tener, digamos, control en ciertas configuraciones. Por ejemplo, requiero el reinicio del equipo core, requiero el reinicio del equipo de unidades de acceso. Pero bueno, esto será dentro de ventanas y será un tema bien controlado. Listo. La siguiente, entonces, es la, esta es la 4852. Terminamos entonces con la 7084, que estas son las de los requerimientos mínimos de CPE. ¿Para qué les puede ayudar esta RFC informativa? Que tiene como, ah, bueno, esta tiene como última actualización, no viene del 2003, y quería compartirles también eso. Bueno, está siendo obsoleta la RFC 6264, 7204, perdón, 6204, pero hoy tiene una actualización, ¿cierto? Es decir, una RFC más reciente que tiene nuevos componentes, que es la 9096. ¿Listo? Será que se ha compartido de esta forma para que ustedes también vieran y tuvieran en cuenta que este tipo de RFCs, que aunque son informativas, también son actualizables. La última actualización se hizo el 2015, pero bueno, tiene componentes que nos pueden servir a nosotros. ¿Cuáles son esos tipos de componentes? ¿Cuáles son esos tipos de componentes? Listo, entonces tenemos la arquitectura que debe tener, cuáles RFCs debe soportar para que funcione una red IPv6, ya a nivel de cliente, es decir, en el equipo remoto, cómo debe ser la comunicación local. Por eso tenemos todos los requerimientos generales, los requerimientos del lado WAN, requerimientos del lado LAN, ¿listo? Y si necesitamos utilizar mecanismos de transición, como por ejemplo, 6RD, Dual Start, LSD, 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 LSD. Listo, son 5 RFCs sencillitas, esos son los componentes, digamos, a grandes rasgos de cada RFC, tengan en cuenta que son documentos bien, bien robustos, nosotros los damos con detalle en los cursos, aquí pues los pasamos de forma rápida por el tema del tiempo. Listo, ahora si entremos en materia, vamos a ver un poquito del protocolo ICMP version 6, este tiene unos cambios respecto al IPv4, nosotros conocemos el protocolo ICMP en IPv4 como un protocolo para hacer PIN, un protocolo que pues simplemente me ayuda a resolver ciertos problemas o a identificar ciertos errores. En IPv6 este protocolo tiene muchísimo más funciones y se vuelve vital para el funcionamiento de IPv6. Listo, es una cabecera adicional, en donde pues en la numeración que encontramos en la cabecera IPv6, tiene que ser la 58. Y este tiene el ICMP version 6, tiene unos protocolos asociados, que son el NDP, el Network Discovery Protocol, tenemos el MLD, que es el tema de escucha de multicast, multicast nacional discovery, y tenemos el tema de movilidad IPv6. Por ejemplo, el tema de ARP, el protocolo ARP era un protocolo que estaba como enlazado en la parte de la capa de red y en la capa 2. Este protocolo me ayudaba a resolver cuáles eran las IPv6 que estaban atachadas a cierta marca y viceversa. Ese era como el protocolo para poder descubrir este tipo de enlaces o de equipos que yo tengo en la LAN. Sin embargo, en IPv6 ya no existe. Ya no tenemos este tipo de protocolos. ¿Cómo resolvemos ahora nosotros el protocolo que tenemos asociado a cierta dirección IP? Tenemos que resolverlo con el Network Discovery Protocol o el protocolo de descubrimiento de BSM. Este funciona netamente con ICMP, y está como en una capa adicional, más no es un protocolo que esté asociado a ARP. Es totalmente distinto. Hablemos un poquito de movilidad IPv6. Este protocolo es también una novedad en IPv6. La idea es que nosotros podamos mantener una dirección IPv6 en un host y que pueda estar saltando en diferentes LAN o en diferentes redes, sin perder la dirección. ¿Esto cómo se logra? Bueno, en nuestro curso lo explicamos bien, pero entonces, a grandes rasgos, esto se logra de acuerdo a la información que yo tengo dentro del protocolo. Yo puedo decirle a los diferentes routers, utilizando el protocolo NDP, que me mantenga la dirección, que me asocie una dirección temporal de la red a donde estoy saltando, pero que si los paquetes se están enviando a la red anterior, los puedan rutar hacia una nueva red. ¿Listo? Es un tema un poquito complicado, pero pues esto viene muy asociado a lo que son las nuevas tecnologías que va a traer IPv6. Tenemos entonces con ISMP, usos, ¿listo? Entonces, un uso local es el Network Discovery Protocol. Entonces, este protocolo me ayuda a encontrar cuáles son los vecinos, lo que hacíamos con ARP. Nuevas funciones como, por ejemplo, la autoconfiguración, utilizando Slack. Y, bueno, movilidad IPv6. Y tenemos el Multicast Listener Discovery, que este sería como el paralelo al protocolo IGMP de versión 4. ¿Listo? Para todo el tema de Multicast y hacer los grupos asociados. Y para Internet, utilizamos entonces para detectar avisos de error, como, por ejemplo, un paquete que excede el MTU, un destino no fue alcanzado, etc. Ya lo vamos a ver con determinado. Pero también partes de fragmentación. Recuerden que el día de hoy dijimos que la fragmentación de los paquetes IPv6 ya no la realizan los routers. Ya para los routers eso es transparente. La fragmentación se realiza de host a host. Y, bueno, hay que tener cuidado con este filtrado en las ACLs o en los equipos firewall o UTM que nosotros tengamos en la red. ¿Listo? Porque, por ejemplo, hay unos que sí se verían pasar, otros que no, por seguridad. Este es el formato del paquete. Tenemos dos tipos de mensajes. No llamarlo paquete porque es en capa 3, sino el mensaje, la cabecera. Tiene dos tipos que los podemos encontrar en este tag. ¿Listo? Si es de 0 a 27, quiere decir que es un mensaje error. ¿Listo? Como, por ejemplo, el destino no es alcanzado, el paquete es muy grande, tiempo excedido, algún parámetro tiene algún problema. Y si son informativos, aquí en el tag, en estos 8 bits, vamos a encontrar de 128 a 255 mensajes de tipo informativo. Como, por ejemplo, el de Correquest, el de Correply, algún mensaje de NDP, algún mensaje que venga de MLD o de movilidad y todo este. ¿Listo? Entonces tenemos dos, el tipo error y el tipo informativo. Aquí vamos a ver rápidamente cuáles son los de tipo error. Los más importantes. No son los únicos, sino que son los más importantes. Ah, bueno. Y el mensaje entonces, rápidamente. Tenemos un tag, tenemos un code, que es el que verifica específicamente cuál es el tipo de error. El check sum, que siempre lo trae, y el mensaje que trae el protocolo ICMP. Esos mensajes, pues, son mensajes que vienen de acuerdo al protocolo que, perdón, de acuerdo al tipo de mensaje que estoy validando. Y aquí están los dos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si son de tipo destination unreachable o destino inalcanzable, entonces vamos a encontrar el type 1, ¿cierto? Y cuando el code es 0, entonces es de tipo que el router, no hay ruta, perdón, no hay ruta de destino. Si tenemos el código 1, o sea, es decir, la siguiente casilla, la siguiente campo, entonces decimos que la comunicación con el destino está administrativamente prohibida. Si es de tipo 2, entonces, adelante el scope, no se encuentra una dirección fuente. La 3, que tenemos que la dirección es inalcanzable. Que la 4, que el puerto no es alcanzable. El código 5, tenemos entonces que la dirección fuente falló, o algún tema de políticas de egresos. Y pues también el tipo 6, por ejemplo, es que el destino fue, digamos, denegado, ¿listo? O la ruta fue denegada desde el destino. Esos son entonces los tipos de paquetes que encontramos cuando el type es 1. Cuando el type es 2, ¿sí? Y el code es 0, ¿listo? Este tipo de error nos da cuando el MTU del router, o inclusive del destino, es superior al paquete que fue enviado. Y nos envía un error, el paquete es muy grande. No puede pasar por este salto. Tiempo excedido, pues ese sí, ya lo conocemos, es cuando excede los saltos del cop limit. ¿Listo? O tenemos un tiempo excedido cuando reensambla algún fragmento en el destino. Y también entonces tenemos algún problema, ¿sí? En algún parámetro. Entonces, él los identifica con el code. ¿Listo? Cuando el code es 0, entonces tenemos un error de tipo en algún campo de cabecera. Cuando el code es 1, tenemos algún desconocimiento del tipo de cabecera. O hay, por ejemplo, el 2, es un... No se puede reconocer alguna opción de IPVS en ninguna cabecera. Si está en la cabecera IPVS, en alguna cabecera de extensión. ¿Listo? Estos son algunos, no son todos. Aquí creo que, si aquí tenemos más, por ejemplo, el destino... Ah, bueno, aquí están en español. ¿Listo? Entonces, destino inalcanzable y bueno, con cada uno de sus code. ¿Listo? Aquí tenemos entonces los mensajes informativos. Los mensajes informativos tenemos entonces, por ejemplo, el echo o el que se llama el PIP, ¿sí? Cuando es request o cuando es reply. Viene de tipo 128, 129, ¿sí? Y también tiene sus code, que cada uno pues tiene sus diferentes usos. Y el paquete pues tiene su información ahí adicional de acuerdo al tipo de paquete. ¿Listo? También tenemos entonces paquetes o mensajes tipo MLD. ¿Listo? Que este es el que se asocia o el similar a IGMP para IPv4. Y bueno, diferentes tipos de mensajes de IGMP para IPv6, que son el query, el report, el don, etc. Luego tenemos entonces los de movilidad IPv6, ¿cierto? Que eso pues también son muchísimos. Esta movilidad IPv6 está, podemos decir, un 80 o menos estandarizado. No está estandarizado, por eso no está estandarizado 100%. Por eso digamos que eso está, digamos, a la expectativa de cómo se va a estandarizar. Las RFCs pues muchas asociadas son de tipo informativo y no son de estandar. Entonces por eso pues digamos que esto no se está implementando por ahora. Y tenemos entonces los mensajes de Network Discovery Protocol. Estos son los mensajes que ustedes tienen que tener muy, muy en cuenta. ¿Listo? Para los que estén implementando temas de HCP, temas de Slack, temas de Preview Delegation. Estos tipos de mensajes son los que se van a utilizar. ¿Listo? Entonces tenemos el router solicitation. Es cuando un router está solicitando algún tipo de información, ¿cierto? Entonces tenemos type 133 y el code es el tipo de solicitud que estoy haciendo. Los mensajes RA, router assignment, ¿cierto? Son de tipo 134 y son cuando están entregando algún tipo de información. Vamos a encontrar que en Slack puede entregar el prefijo o entregar los DNS o entregar el gateway. Que normalmente este gateway se entrega en link local. Para que el host o el siguiente nodo, pues se autoconfigúe. ¿Listo? El tema de Preview Delegation que ya lo vamos a ver más adelante. Sobre todo para ustedes como ISP, los van a utilizar muchísimo. Y estos son entonces ya los mensajes que vienen desde el host. O sea, la solicitud, por ejemplo, en este caso, donde está solicitando, venga, aquí necesito de HCP, necesito DNS, necesito saber quién es el gateway, etc. Entonces son los de tipo 135 y sus opciones. ¿Listo? Que son muchísimas. Y también entonces yo puedo hacer un anuncio, un network advertising. Un host puede hacer anuncio. Miren, yo estoy aquí, tengo esta dirección IP link local o tengo esta dirección global link. ¿Listo? Y los redirects son como para temas de troubleshooting automáticos. El MTU Discovery, o el path MTU Discovery. Recuerden que, bueno, creo que tenemos el ejemplito más adelante, vamos a dar entonces generalidad. ¿Listo? Entonces tenemos el MTU, que es el número máximo de bytes dentro del paquete. ¿Cierto? Y tenemos el path MTU, que pues es el mínimo. Para IPV6, el MTU mínimo tiene que ser 1.280. ¿Listo? Normalmente los fabricantes lo utilizan por defecto 1.500. 1.500 bytes. En IPV4 podía ser desde 68 bytes. Pero normalmente también se cuadraba para 1.200. Se ajustaba para 1.200, para 1.500 o ya las que se estima. Importante para IPV6, ¿por qué? El proceso de fragmentación cambia, ¿cierto? Ya no lo realizan los nodos, perdón, ya no lo realizan los saltos, sino lo realiza la fuente y el destino. Esta fragmentación se hace por medio de una cabecera de extensión que la maneja únicamente la fuente y el destino. Esto quiere decir que cuando se crea el paquete con un MTU, viene con el MTU de la fuente o el destino. Y esto tiene que irse ajustando de acuerdo a los saltos que necesite. Hay un encapsulador frecuente, hay un overhead que se reduce de acuerdo al MTU. Aquí entonces las implementaciones o sus routers para ustedes como ISPs. La idea es que la ajuste es mayor a 1.280, recomendable 1.500. Entonces para cada destino se comienza la fuente, asume un MTU. Dice, no, pues yo lo voy a mandar a este RAM. Entonces ya va a terminar de acuerdo al sistema operativo o al firme. Si un paquete llega a un link con MTU menú, que es su tamaño, se envía al nuevo origen un paquete ICMP. ¿De tipo cuál? Error. Paquete B. Informando que el MTU, es decir, que dentro de las opciones de este paquete ICMP, me viene también la información de cuál es el MU que tiene ese link o ese saldo. Este MTU se guarda para ese destino específico. Ocasionalmente se descartan los valores almacenados de MTU para detectar posibles aumentos de MTU para los diversos destinos. Esto quiere decir que estos valores de MTU que está guardando la fuente o el destino son cachéos. Normalmente después de cierto tiempo los elimina y es preferible volvernos a asumir. La implementación mínima, pueden omitir todo el proceso de descubrimiento de MTU. Si se observan los paquetes de 1280, se pueden llegar al destino. Listo, aquí tenemos el ejemplo. Tenemos el origen y el origen está diciéndome, listo, yo voy a asumir que el paquete que voy a enviar tiene un MTU de 1500. Por lo tanto, el paquete se envía, este router dice, ah sí, yo tengo mis interfaces también configurado. Un MTU de 1500, puede hacer salto, sin ningún problema, al siguiente router. Pero en el router ve qué pasa, él dice, no, mire, en mi siguiente salto, en mi siguiente salto yo tengo un MTU de 1400, por lo tanto, usted no puede continuar. ¿Qué es lo que hace el router ve? Él realiza un revío, una devolución de un paquete con, un paquete IPv6 con cabecera ICMP y ese ICMP de tipo error, paqueto B, diciéndole, listo, no puede pasar esta fragmentación que usted me está diciendo porque mi siguiente salto es un MTU de 1400, por lo tanto, entonces, el origen recibe este error, cierto, y recalcula. Y dice, ah bueno, entonces voy a enviar de ahora en adelante los paquetes, cierto, fragmentados a un MTU de 1400. ¿Listo? Entonces, el primer router, pues, como el siguiente MTU es 1500. ¿Listo? Entonces tenemos la devolución del paquete por medio de un ICMP, paqueto BIP, ¿listo? ¿Se lo devuelve quién? Al origen, que es el que hace la fragmentación, repito. Y este ajusta su MTU con una nueva fragmentación y salta entonces al primer router sin ningún problema. Ya el router B, identifica que tiene ICMP, puede continuar. Y de ahí para adelante, entonces, continúa. Aquí, por ejemplo, vemos que posee el mismo inconveniente. Un MTU de 1200, aquí, bueno, aquí la imagen está como rara. Entonces, aquí debería utilizar el mismo proceso. Devuelve el paqueto BIP, tiene que ajustarlo a 1200, ¿listo? Por eso tiene la interrelación ahí, debería ajustarlo a 1200 y empezar a hacer la fragmentación a nivel de 1200. Listo, entonces. Aquí terminamos la parte de ICMP y vamos a meternos en la parte de configuración de dispositivos. Esto funciona para host, para routers, para equipos de borde, para pasarelas de seguridad, etc. Todo dispositivo que necesita una dirección IP, ¿cierto? Para configurarse en la interfaz, necesita, en el caso de los host, más que todo, los servidores DNS para la resolución, DNS, y necesita, pues, un router de salida. En IPv6, contamos con dos tipos de configuración. La manual, ¿cierto? Que es llegar manualmente, entrar a la interfaz, configurar la dirección IP, o también tenemos la autoconfiguración, a nivel de IPv4. En la autoconfiguración, entonces, se tiene la misma idea IPv4, pero en vez de que solo exista un solo protocolo de autoconfiguración, existen dos. ¿Listo? Para IPv6 existen dos. La primera es la novedad, que es Stated Address Autoconfiguration, que ustedes lo van a encontrar por sus siglas SLAC, en la comunicación o en las configuraciones que ustedes tengan en sus equipos. Y la otra es un DHCP version 6. ¿Es el mismo DHCP que IPv4? No, no es igual, es similar. Tiene características similares, pero no funcionan igual. Listo. Entonces, tenemos dos escenarios de autoconfiguración. La primera es cuando únicamente el router es el que le da la información hacia el host para que se autoconfigure. ¿Listo? La otra es cuando participa el router y participa el servidor de HDP. Ustedes dirán, pero bueno, porque no hay una opción que funcione solo el servidor de HCP. Esto para que lo anoten. El servidor de HCP version 6 ya no entrega el router. ¿Listo? En IPv4 uno abría el ámbito y le decía, listo, este es el ámbito IPv4 y configure. Estos van a ser los DNS, estos van a ser los... estos van a ser la IP que va a asignar y este va a ser el gateway. En IPv6 no. En IPv6 de HCP simplemente le decimos, configure esta dirección con estos DNS y bueno, y otras opciones adicionales como temas de dominio, etc. Pero ya no se entrega el gateway. ¿Listo? ¿Quién tiene que entregar el gateway? El mismo router. ¿Y cómo lo entrega? Por medio de mensajes NDP. ¿Listo? El router at the time. ¿Listo? Ese tiene unas banderas en medio que pues de acuerdo a las combinaciones nosotros podemos crear una configuración que participa únicamente el router o tenemos una participación entre router y HCP. ¿Cómo yo defino esto? Con estas banderas. ¿Listo? Y claramente pues dentro de la LAN la configuración del servidor de HCP o relay, etc. Los hosts deben mirar los mensajes RA, ¿cierto? Quienes tienen la información de las banderas M y O. Y entonces con esta información se autoconfigura. El bit M, que realmente estas banderas son dos bits, informa sobre cómo obtener la dirección IPv6 para la interfaz. ¿Listo? La bit O o others, estos managers, estos others, informa sobre cómo obtener otros parámetros, como por ejemplo DNS, DNS, dominio, NTP, etc. ¿Listo? Las banderas de MIO indican cómo autoconfigurar. Si con Slack, es decir, solo participa el router o de HCP, que participa el router y el servidor de HCP. Aquí tenemos un ejemplo. Listo. Primero entonces, un host, el host A, genera automáticamente una dirección link local. ¿Listo? ¿Cuáles son las direcciones link local? Son las direcciones que empiezan con FE80. ¿Listo? Que sería esto. ¿Cómo la genera? Utilizando dos tipos de generación. Digámoslo así. Una es la Ego64, que le hablamos el día de ayer, y esto se basa en la MAC, en el número de MAC. Se ajusta, tiene un mecanismo que explicamos en nuestro curso. Y con esto, entonces, genera la parte que se llama interface ADI. Es decir, los últimos cuatro extetos de la dirección. Recordemos que una dirección IPV6 se conforma por ocho extetos. Y los primeros cuatro se conforman con el prefijo, que en este caso es FE80. Recuerden que cuando va a dos puntos, dos puntos, quiere decir que los extetos que están en la mitad son cero. Entonces, en este caso sería FE80, dos puntos cero, dos puntos cero, dos puntos cero. Completan los primeros cuatro extetos. Y con esta configuración de Ego64, basado en MAC, configuran los últimos cuatro extetos. Algunos equipos, sobre todo los equipos de tipo Kappa 2 o Kappa 3, que tienen posibilidad de autoconfiguración IP, lo realizan por medio de Ego64. Los equipos, por ejemplo, ya post usuario final, normalmente se configuran también con un tema aleatorio. Un algoritmo aleatorio, que permite que estos últimos cuatro extetos se asignen aleatoriamente. Listo, pero como yo estoy conformando esta dirección, para que ya se vean en mi LAN, tiene que haber algún mecanismo de que esta dirección no se vaya a duplicar. ¿Cierto? Porque es probable, aunque es muy poco probable, pero hay probabilidad, sea un 0.0000% de que puede ser duplicada. Entonces, IPv6 tiene un mecanismo que se llama DAP, o Duplicate Address Detection, que una vez que genera la dirección Lean Local, automáticamente activa este procedimiento, que se llama DAP, para detectar y empiezo a preguntarle a todos los hosts de la red, venga, miren, yo tengo esta dirección IPv6, ¿alguno de ustedes la tiene? No, ninguno la tiene. Ah, bueno, listo, entonces ya tengo esta dirección ya lista para yo hacer la uso. Luego, entonces, ¿qué es lo que hace? Envía un mensaje RS, ¿listo? ¿Qué es un mensaje RS? Recuerden, es un mensaje ICMP, tipo informativo que permite al host poder tener información de router, ¿listo? Entonces, él envía, listo, como ya tiene la dirección, envía un paquete hacia el router, pero bueno, él no sabe qué dirección tiene el router. ¿Cómo lo hace? Por medio de IPv4, recuerden, que era Brotcast, aquí se hace por medio de Multicast, ¿listo? Y hay una Multicast, una dirección definida, en donde es esta que estoy marcando en este momento, que es la FF02, 2.2.2, que esta dirección es la que nos dice, destino, van a ser todos los routers de la LAN. Entonces, genera un paquete ICMP, ¿cierto? En donde la fuente viene a ser su link local, y el destino va a ser las FF02, 2.2.2, para que le responda a todos los routers que están asociados a esa LAN. Ese mensaje, entonces, pues, llega hasta el router, ¿listo? El router, entonces, envía un mensaje router, un RA, router de la LAN, ¿listo? En donde, ¿qué información le estoy dando? Le estoy diciendo el prefijo, ¿cuál es el prefijo que tiene esta LAN? En este caso es el 2.1 de B8, 2.1, 2.1, 2.2. barra 64. Le estoy definiendo las banderas M y O, cuando son 0, quiere decir que es una dirección, perdón, cuando M es igual a 0, y cuando O es igual a 0, le estoy diciendo que autoconfigúrese por SLAG. Es decir, únicamente participa el router. No estoy asociando a ningún servidor de HTTP. ¿Listo? Y bueno, y un RDS, pues, una información adicional. Pero bueno, en este caso, para este ejemplo, nos interesa entonces el prefijo, y nos interesa entonces estas banderas, que es las que me dicen. Con este prefijo, usted tiene que mirar cómo se autoconfigura. Entonces, este mensaje ICMP es devuelto al host. En donde el host, entonces, ¿qué es lo primero que hace? Configura su rota por defecto. Entonces, le va a decir que todo lo que no conozca, envíeselo a esta dirección. Puesto que este mensaje RA ya viene como fuente, ya no va a ser la FDF02, sino la fuente es la FD80, la link local que tiene el router. Con esta información, entonces, ya dice, listo, me voy a generar mi propia ruta por defecto, diciéndole que todo lo que no conozca, se va a enviar al FD80, 20F, 23FF, FE, F0, 55NUA, que corresponde a la dirección link local del router. ¿Listo? Bueno, me configuro los temas como, por ejemplo, el RDNS, la parte del DNS y todas las otras opciones que tenemos ahí. Entonces, con esta información, viene y dice, listo, como ya tengo el prefijo, voy a utilizar la misma interfaz ID, es decir, los últimos cuatro excepios que ya yo me configure a mí mismo, utilizando EW64, definido por la MAC, y voy a utilizarlo. Entonces, lo único que hago es, cojo esa información, le añado el prefijo que me está brindando el router, y con esto entonces me configuro ya una dirección global única, es decir, una dirección que es enrutable hacia Internet. Bueno, en este caso es una documental, pero pues, este procedimiento, me dice, es que sea con una global única, ¿no? Y entonces el host ya queda con dos direcciones. Una, que es la dirección link local, para todo el tema de ICMP, que va a ser dentro de la LAN, ¿cierto? O temas de movilidad, o temas de NDP, o temas de MLD, ¿listo? Que vimos anteriormente. Y ya tiene una dirección, entre comillas, una global única, que le permite a él poder transitar hacia Internet, ¿cierto? Por medio del router. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Listo? ¿Sí, señor? ¿El micrófono? ¿Listo? Muy buenos días. Yo hoy tengo una pregunta con respecto al tema de la autoconfiguración. Si yo le paso, por ejemplo, a mi cliente un SLA64, ¿él internamente todavía tiene la facultad de seguir utilizando la autoconfiguración? Señor, usted tiene que definirle en el equipo remoto el tipo. Usted le tiene que decir, ¡Listo! Configúrese por medio de SLAG, es decir, únicamente participa el router, o usted dentro del equipo remoto tiene que generarle un servidor de HCP, para que funcionen los dos de HCP y los mensajes de SLAG. Pero con un segmento 64, ¿será suficiente? Sí. ¿Tocar un segmento un poco más grande para que no pierda la facultad de autoconfiguración? No, no, no. De hecho, mínimo, 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 perdón, máximo, porque es el prefijo, ¿no? Máximo, el prefijo tiene que ser 64, que estamos hablando de millones de direcciones que va a tener el usuario final. Entonces, el SLAG puede funcionar con prefijos más grandes, como 65 o 60, sí, sí puede funcionar ahí. Pero pues lo recomendable es que sea un 64, ya por temas de estandarización. ¿Y para las empresas? Y para las empresas, eso sí ya es un estándar. Es que hay una, digamos, no está bien definida, que para un usuario tipo GAR, si se le va a entregar un 56 o un 64, de hecho con algunos ingenieros estuvimos discutiendo, ayer el tema es donde se decía, listo. Si yo le entrego un 56, puede ser que el cliente final lo use para que despliegue su propio ISP, pues no es rentable para mí, pues también no está bien. Entonces, ¿cómo yo puedo, digamos, acotar esto? Pues estábamos discutiendo, bueno, hay múltiples soluciones, tocaría mirar específicamente el escenario, pero pues en teoría, dentro de la documentación, no hay un estándar que nos diga si el usuario final, hogar, tipo GAR, tenemos que darle un 64 o un 56. Yo decía que según mi experiencia, según mi opinión de lo que he leído, debería ser un 56. ¿Por qué? Porque se espera que en el día, en el día de futuro, él puede hacer sus diferentes asignaciones internas dentro de su casa, es decir, él puede hacer como escenarios distintos, ya sea de la habitación 1, la habitación 2, o está, va a ser la VLAN 64. Dentro de ese 56, este VLAN, este 64 va a ser para el sonido, este 64 va a ser para el tema de televisión, este 64 va a ser para... ¿Listo? Pero entonces no hay un conceso todavía de lo que ustedes pueden asignar un 64 o un 56. Sí, pero por el otro lado, para un cliente corporativo, ese sí ya está definido que tiene que ser mínimo, el máximo, máximo un 41. Ya, o sea, sí, porque decían que si se entrega un enlace 64, queda muy ajustado para el tema de la autoconfiduración. Decían que el autoconfiduración funciona de un enlace 64 hacia arriba. Claro, porque con Linux creo que no presenta ese problema, pero cuando usted tiene un servidor de HCP de Windows, él ya tiene establecido que tiene que ser un 64, usted no lo puede modificar ni para arriba ni para abajo. Entonces, es por eso que ese va a ser solo una LAN, como es un cliente corporativo, seguramente tiene muchas LAN o muchas VLAN, va a necesitar muchísimo barra 64. Muchas gracias. O sea, bueno, yo sé que cuando se utiliza el mecanismo de Slack, el resultado es que el equipo cliente va a utilizar una dirección global, al final del ejercicio, pero la puerta enlace va a ser la link lock del producto. En IPv6, la autoconfiguración, siempre el gateway va a ser una link lock. Una link lock, no una global. Correcto, porque tiene que venir desde Slack siempre. Si usted lo configura manual, pues sí le puede poner la link lock. Exacto, esa sería una diferencia, que aquí puede cerrer la puerta enlace, puede estar haciendo una link lock. Si usted lo configura manual, puede ponerle la link lock que tenga la gateway, o puede configurarle la link lock. ¿Listo? 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 ¿Alguna otra pregunta? Listo. El IPv6 para servidores, ¿no? De UDP. Para IPv6, entonces, tenemos el 546 para clientes, y el 547 para servidores o para relay. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta para que dejen pasar estos puertos. Los servidores se escuchan en las direcciones múltiples conocidas. Como les decía, en IPv4 lo hacemos por broadcast, en IPv6 lo hacemos por múltiples. Entonces, ¿qué es lo que hace un host? Él manda mensajes de tipo RS, ¿cierto? Router solicitation, pero también tiene que estar buscando DHCP. Entonces, manda mensajes de tipo DHCP, ¿hacia quién? Hacia estas direcciones. FF02, 2.2.1, 2.2.2, para lo que son los temas de relay. Y la FF05, 2.2.1, 2.3, para lo que van a ser todos los servidores DHCP. ¿Listo? Claramente, pues, estas direcciones tienen que tenerlas previamente configuradas los servidores, ¿no? Cuando ustedes lo instalan, si por ejemplo están utilizando Windows y se instala el rol de DHCP, pues él mismo la configura. Lo mismo para temas de Linux. El de Linux, no recuerdo el nombre en este momento, pero pues también lo configura automáticamente, no hay que hacerlo manual. Y tenemos dos tipos de DHCP versión 6. Esto es importantísimo, porque de acuerdo a las banderas, ustedes tienen que configurar, si quieren un DHCP stables o un DHCP stables. Entonces, primero, ¿qué es el DHCP stables? O sin estado. Entonces, ese DHCP no proporciona la dirección IP. ¿Listo? ¿Quién la proporciona? La proporciona Slack. Pero ese DHCP stables me va a proporcionar otra información, como por ejemplo los DNI.